Viene Miriam Lanzoni, María del Cerro, Laura Bruni, María Fernanda Callejón y Marcelo Concentino. En la comedia que estuvo segunda en recaudaciones en Buenos Aires después de Toc Toc. Ya están en venta las entradas en el Molino Fénix en Villa Mercedes, aquí en las oficinas de turismo en San Luis y en la sala Amigo de Merlo en la Villa de Merlo. Luego viene Marcelo Polino para San Luis y Villa Mercedes, Alfredo Casero va a estar en Merlo. Estamos rotando diferentes obras al mismo tiempo por diferentes ciudades. Tenemos obras como QV4, como Cacho Garay, como Doña Jovita en el humor. En la parte de la música Camerata Bariloche y Bruno Gelber. En lo que son comedias, los Grimaldi nos visitarán en marzo. Tenemos una Hernán Piquín que viene en febrero. Es decir, bien variadita la agenda para que el turista que elige nuestra hermosa provincia pueda ir al teatro a precios absolutamente módicos y accesibles en una decisión conjunta con el Ministerio de Turismo de la provincia. Precios en 140 y 120 como para que la gente pueda llegar al teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!